Es un desconocido Solo nos vemos de noche Cuando todos están dormidos Por tu niña Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Quiero que me guste y los corazones desechosos yo no sé qué me has hecho ya no cuando todos están dormidos amor prohibido quiero quitarte la ropa mi niña y morder tu boca quiero saber si no quedo contigo mañana estarás conmigo porque y y y y y y y y y Gracias. ¡Ay, amor, amor prohibido! ¡Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder a tu amor! ¡Quiero saber si me quiero aquí! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!